Según Ondenorí, en primer lugar, darles a todos ustedes la bienvenida a este municipio, el municipio de Pasaya. Como una de las múltiples actividades que conforman el programa de actividades de nuestro Festival Marítimo, que dará el pistoletazo de salida en breves horas, he tenido el honor de participar en el inicio de este congreso, promovido por el Grupo de Investigación del País Vasco, Europa y América y la Real Imperial, y que cuenta con la ayuda del vicerrectorado del Museo Naval de Guipúzcoa, de la Universidad de Navarra, de la Diputación Foral, del Ministerio de Economía y Competitividad y del Ayuntamiento de Pasaya. Por ello, en primer lugar, y como decía al inicio, quiero dar las gracias por celebrar este congreso dentro de nuestro festival y, de esta forma, contribuir con el granito de arena a la cantidad de programación que tenemos dentro de este evento. Está claramente demostrado, aunque en ocasiones no es conocido, que nuestro puerto, el puerto de pasajes, se configuró como el principal de la provincia y uno de los más relevantes en cuanto a la pesca y la construcción naval. Concretamente, en esta orilla en la que nos encontramos, en el distrito de San Juan, entre los siglos XVI y XVII, se emplazaba el Real Astillero de Borda a la Borda, el Real Astillero del Barrio de Vizcaya, Calabuza y las gradas de la Plaza Pública. Profundizar en todo ello, desde luego, me llevaría a ocupar demasiado tiempo en esta presentación, pero sí quiero remarcar el hecho de que esto era así porque pasajes reunían unas condiciones óptimas, incluso me atrevería a decir que excepcionales para el establecimiento de los astilleros. Además de sus excepcionales condiciones naturales, las factorías pasaitarras se surtieron de todos los elementos necesarios para las fábricas navales. Y este Congreso es precisamente de lo que trata, trata de evaluar el suministro de estos productos forestales para la construcción naval, tratando de establecer su origen, los asentistas y comerciantes participantes, las redes de distribución y funcionamiento, principalmente en lo que fue el suministro de mástiles, maderas, remos, alquitranes, breas, etc. En definitiva, todo un gran mundo por descubrir los pasaitarras y todos aquellos que nos han querido visitar y que han querido visitar la factoría marítima Albaola, que está radicada en este municipio. Conocemos parte de esta historia. Gracias a la construcción que se está llevando de la réplica de la NAO San Juan, pues hemos sido conocedores de todas estas vicisitudes. Por mi parte, nada más reiterarles una vez más la bienvenida, desearles que tengan un magnífico Congreso y pedirles que también dediquen una parte de su tiempo a conocer nuestro municipio, sus gentes y nunca han podido venir en mejor momento que en nuestro festival marítimo. Escarri Casco. Y ahora les dejo con Denis Hichasso, diputado foral de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Guipuzcoa. Escarri Casco. Escarri Casco, Zuriz y Tascún. Escarri Casco, Zuriz y Tascún. Gure Euskal Herriko itxaz tradizioa, itxaz hondarea, ospatzeko, importantea iruditzen zitzaigula, si, asieratik, jendea, nola bechere, jendea eri, elaraztea, modu alai batean eta festival batek eta jaialdi batek eukiritzaken ingrediente guztien ingrediente guztiekin, zein izan dan gure historia, es, zein izan dan, nondi gato zen eta nola, Gipuzkoan eta Euskadien bizi izan diren aldaketarik nagusienak, hoietariko askok itxasotik etorri diren, es, baina horretaz aparte eta jendearen kontajioa edo lortzeaz gain, musika eukitzeaz gain, untzi ederrak eukitzeaz gain, importantea da lan akademikoa, importantea da ezagutza zabaltzea, importantea da, unibertsia dadeek egin ditzazkezuen ikerketak eta estudioak. Eta alde hortatik, kongresu honek nik uste dut bete-betean laguntzen duela, itxas festivala ez da din izan bakarrik esparru bat ondo pasatzeko, hori o importantea da, eta azte buru osoa, eukiko dugu ondo pasatzeko hastia eta kapazitadea, eta aukera. Baina baita ere, aurretik daukagun erronka nagusin etariko bat, jakiña denez lan akademikoa dala eta horretarako, horrelako kongresuek oso lagungarri izan daitezkela. Decía moi brevemente que cando se concibió el Festival Marítimo de Pasaya, éramos moi conscientes de que necesitábamos llegar al gran público, ezin? Nengan pu泄 para notar ea zer ver de donde vienen buena parte de los cambios, de las transformaciones ea avances que ha vivido este territorio ea este país, que han venido frecuentemente por el mar. E moitas da revoluciones que hemos vivido, e de los cambios de hábitos, de consumo, de producción, han tenido unha íntima vinculación con el mar ea industria naval. Toda esa tradición, toda esa cultura, todo ese patrimonio, debíamos intentar hacerlo llegar como lo hacen las sociedades más avanzadas. En fin, nos parecía que era una memoria suficientemente importante, incluso con elementos épicos, que podía llegar al gran público. Pero además de esa tarea que la hacemos tratando de desarrollar un programa lúdico, festivo, musical, cultural, gastronómico, patrimonial, que va a tener lugar en las próximas horas en el municipio de Pasaya hasta el domingo lunes, es importante el trabajo que hacéis quienes estáis en la academia, quienes estáis en la universidad, quienes estáis en el estudio, en la investigación, para que realmente podamos tener mayor y mejor conocimiento. Desde ese punto de vista, este congreso sobre el modo en el que la industria maderera en un momento dado, o la madera juega ese papel importantísimo y toda la industria o toda la política forestal o buena parte de ella se vincula a la construcción naval en Guipúzcoa, nos parece que es un elemento muy interesante y fundamental para entender también esa historia de la que ahora estamos de alguna forma presumiendo. De manera que enhorabuena a los organizadores, que tengáis un magnífico congreso y también invitaros, por supuesto, a que luego disfrutéis un poco del festival entre mañana y pasado. Es que arricasco. Bueno, yo muy breve, intentaré ser. Cuando planteamos este congreso, hablamos con el UNCI Museo y la verdad es que nos abrieron sus puertas y desde ese punto de vista estamos muy agradecidos. Porque siempre comentamos cuando estamos en este tipo de reuniones los que nos dedicamos a esto que muchas veces falta ese puente entre lo académico y lo público. Hacer llegar nuestras investigaciones sesudas a la gente. Y de alguna forma hacerlo con un lenguaje inteligible. Entonces, este congreso surge de esa forma. Tratando de alguna forma de dar a conocer al público en general esas investigaciones que se están haciendo. Y además lo hace desde una perspectiva yo creo que global. Una de las cosas que yo creo que vais a poder disfrutar los que asistís al congreso es precisamente daros cuenta de que estamos hablando de la monarquía hispánica pero en realidad estamos hablando de todo el mundo. Porque al final, más allá de la política, más allá de la finalidad última de las propias armadas que era la guerra o la defensa de fronteras y control de mercados y demás está también la relación entre las personas. Y como os daréis cuenta es una relación global. Al final cuando la monarquía hispánica necesita madera tira de sus agentes pero tira también de personas extranjeras y al final lo que necesita es ese suministro. Y para ello obtendrá maderas del Báltico, obtendrá maderas de Filipinas, obtendrá maderas de toda Hispanoamérica, de Cuba, de la propia península. Y al final lo que vamos a ver en este congreso es precisamente cómo todo eso, cómo se implementó todo eso. Es decir, cómo se llevó a cabo. Porque siempre hablamos un poco de historias mayúsculas, pensamos que los estados son todopoderosos y cuando dicen quiero maderas y levantan el dedo aparecen todas las maderas. Y no es así. Todo lleva a una negociación, todo llega a veces realmente cansina, en los que están en el archivo metido se dan cuenta de ello, de que continuamente están los representantes del rey intentando que los poderes locales accedan. Bueno, cada uno al final es un choque de intereses y eso es lo interesante. De alguna forma también nos puede dar pistas pistas para entender un poco el día de hoy, de cómo se desarrollan las relaciones entre las instituciones, las personas. Yo creo que de la historia podemos aprender. Y sin más, pues ya vamos a dar paso al primer conferenciante. Y, bueno, tendremos a Iker Echeverría-Jón, que va a ser un poco el moderador, y el primero va a ser Rafa Torres. ¿De acuerdo? Simplemente agradecer al Unchimusea, la ayuda prestada, por supuesto a la Diputación Foral, a la UPV, al Ayuntamiento de Pasaya, a Orsoldea, toda la ayuda prestada, también a la Red Imperial y, bueno, al Grupo de Investigación al que pertenezco yo, porque sin ellos no hubiese sido posible todo este tinglao. ¿De acuerdo? Venga, pues empezamos y nos ponemos manos a la obra. Es que arricasco. Gracias.